22 horas, 42 minutos en toda la República Argentina. Segundo bloque de Cuarto Poder. Estamos en vivo a través del Canal 2, del cable local, con una jornada fresca en la ciudad de Catriel, 16 grados y en franco descenso de la temperatura, una máxima de tan solo 13 para mañana viernes y lluvia intensa durante toda la jornada. Vamos a ver si se cumple este pronóstico del tiempo. Vamos a presentar a nuestro invitado de la noche y un agradecimiento por la visita al Secretario de Planificación y Desarrollo del Municipio, Claudio González. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, Miguel, y buenas noches a toda la audiencia que está ahí al otro lado. Bueno, estamos ya en la etapa final de este año 2018, donde se habían anunciado todo el trabajo que se viene haciendo a través de la Fundación. El Intendente esperaba ya los primeros resultados. Si se quiere, de un trabajo que va a dar sus frutos, no sé si verdaderos, pero más fuertes dentro de 10 años o 15 cuando estén funcionando a pleno. Pero se han dado varios pasos este año fundamentales, Claudio. Contanos un poco cómo está hoy la Fundación, cómo está la Granja Porcina. Hicimos hace poquito una visita junto con un colegio de la zona. Realmente uno se sorprende del crecimiento. Ya están terminados los galpones. ¿Cómo está hoy la granja y después el resto del proceso? Bueno, sin duda que es un proceso, bien como decís, un proyecto que ha venido evolucionando en el tiempo. Esto nace 2013, 2014, la idea. Se empieza a materializar, digamos, de alguna manera en el segundo periodo de Carlos. Las concreciones están a la vista, digamos. Este es un proyecto mucho más grande y mucho más amplio incluso que la propia Granja del Cerro, digamos. Que ha sido el vehículo, digamos, el instrumento que se eligió dentro de las políticas para poder empezar a trabajar fuertemente lo que es la diversificación productiva. Nosotros siempre que hablamos, hablamos de diversificación productiva y no de reconversión productiva. Porque entendemos que el proceso que Catriel necesita es un proceso de ampliar su base económica, de sustentación, de generación de economía, de riqueza y de recursos. En este sentido, la granja, bueno, avanza a un gran ritmo. La Secretaría de Obras y la Secretaría de Servicios Públicos están llevándola a un muy buen ritmo para casi lo determinar. Como se había anunciado antes, lo que nos iba a ir dando la marcha y el ritmo tenía que ver con el propio ciclo de crecimiento de la producción. Bueno, en febrero se comenzó con la inseminación de las primeras madres, de las primeras 150 madres. Y, bueno, actualmente ya están algunos cerdos en lo que son los galpones de engorda y terminación, que es la última fase. Y próximo ya en un par de meses a trasladar, a llevar los cerdos producidos, propios, de Catriel, de todos, al frigorífico para que se transformen en un producto con un valor agregado que además genera empleo. Que después se distribuye en comercios, tanto comercios locales como la feria también, que sigue generando empleo, que sigue generando riqueza porque hoy el vecino consume los productos y donde ve que están va y compra. Así que también es una forma de incentivar el consumo en aquellas camiserías y comercios que tienen estos productos. Así que estamos muy contentos por este proceso que involucra muchas áreas y que es muy amplio. Bien. Claudio, se logra, más allá de esta etapa primaria, si se quiere, de este gran proyecto, ¿no? Ustedes entienden que la gente ve este proceso de trabajo como una posibilidad alternativa al petróleo, que la gente termina de entender el concepto o todavía como no se ve todo terminado, la gente como está en la expectativa o en la duda. Yo particularmente tengo una apreciación, digamos, respecto de lo que es el cambio y salir de los lugares de confort. Yo creo que la ciudad de Catriel tiene por naturaleza, todos tenemos arraigado en nuestro ser, digamos, nuestra cultura petrolera, ¿no? Entonces entiendo que el lugar de confort donde todos nos sentimos, nos sentiríamos cómodos, es seguir dependiendo de la industria, como la principal monoeconomía, la monoeconomía que hemos tenido, dependiendo de la industria petrolera y de todo lo que esto ha generado a lo largo de estos años. Sabido es que vivimos sobre un recurso no renovable, como es el hidrocarburo, el petróleo y el gas. Sabido es que se han hecho descubrimientos en otras zonas, incluso en la provincia de Río Negro, que están generando la atención, digamos, en industria hacia esos lugares y vemos la necesidad de tener que avanzar con una reconversión productiva. Como toda situación que nos saca del confort, genera temor, genera incomodidad, y por ahí cuesta comprenderlo, y creo que ha existido y existe actualmente una suerte de oportunismo sobre eso, principalmente de algunos sectores de la oposición, ya sean funciones de gobierno o simplemente oposición política, que utiliza ese temor generalizado, digamos, de estas situaciones de cambio, aprovechando eso para hacer de esto algo inviable y volcarlo hacia atrás. En respuesta a eso, nosotros estamos convencidos de este proyecto, de que la reconversión productiva es necesaria, de que está dando sus frutos, ya está dando sus frutos, hay más de 20 personas directamente vinculadas a este proyecto. La fundación tiene personal directamente contratado por sí, es un proyecto que es muy amplio. La fundación además está próxima a firmar convenios con INVAP, está próxima a desarrollar cuestiones en el parque industrial, está próxima a celebrar convenios con casas de estudios, de altos estudios, y todo eso está en el contrato social de la fundación que tiene que ser un vehículo para toda la comunidad. Esto debe quedar claro, la fundación es un instrumento creado por ley municipal, salido del consejo deliberante, y que es un instrumento para la comunidad. Y todos los caminos, todos los proyectos que se puedan desarrollar a través de esto, deben generar recursos para ser reinvertidos, tanto en producción como en otras actividades que generen un beneficio social. Bien, cuando marcaban lo de las dudas, se planteaban más que nada de la oposición, días atrás, bueno, de hecho desde uno de los bloques del consejo, desde el bloque justicialista, decían que habían irregularidades, que no se habían hecho las presentaciones de las bendiciones, hizo también una carta de documento al respecto, y dentro de ese cuestionamiento, que ya habla de una parte ilegal, Facundo Arceo, que es el concejal del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista, sigue diciendo que esto es un fracaso. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Que por ahí se lo dice públicamente, lo dice en diferentes ámbitos, de un proyecto donde la municipalidad ha depositado tanto. Entiendo y voy a redundar en lo que decía recién, tiene que ver con una cuestión oportunista de algo que todavía es nuevo y nos quita como sociedad, hablo como sociedad en términos generales, de una situación de confort y de un conocimiento tácico de los años como es la industria del petróleo, y encarar un proyecto distinto, algo diferente, algo que le cambia la cara, digamos, a nuestra ciudad, creo que eso genera cierta resistencia y la atención del vecino de decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Y creo que si hay un oportunismo político, lamentable o triste, de querer aprovechar eso. Porque si bien podés o no estar de acuerdo, creo que lo que tendría que haber acompañado de la crítica es una propuesta. Creo que somos todos testigos que a lo largo de todos estos años de crítica no hemos escuchado una propuesta superadora para la reconversión productiva que es absolutamente necesaria. En ese sentido y respecto de las irregularidades que marcan, no hemos recibido, quiero desmentir esa situación, no hemos recibido ninguna carta de documento, al menos en la administración de la fundación, en el municipio entiendo que una carta de documento respecto de esto tampoco, que haya sido enviada por el bloque del Frente para la Victoria. Y con respecto a las rendiciones, la administración pública, la administración financiera tiene mecanismos claros. Desmentir raudamente los números que se tiran al voleo, la verdad que son verosímiles. Y por otro lado, la administración pública tiene mecanismos claros a los cuales nosotros respondemos. Porque si bien la fundación es una persona jurídica diferente, le debe rendir al municipio fondos, le debe rendir el gasto en que se realizó para que el municipio vuelva a transferir recursos a la fundación. En ese sentido, esas rendiciones pasan por el contador, pasan por contaduría, van al tribunal de cuentas, donde la oposición también tiene parte del tribunal de cuentas, así que es absolutamente mentira y claramente dentro de un oportunismo político que queda simplemente en eso porque no hay capacidad de discusión y discutir una ciudad en serio a 10 o 15, 20 años. Este proyecto que está en marcha, por lo que uno sabe, ha llevado al actual intendente Carlos Shonton a decir que quiere intentar un periodo más. ¿Cómo te sentís con eso, digo, respecto a que Carlos Shonton haya transmitido dentro de lo que fue el festejo de aquella primera victoria del Movil, que los catapultó hoy a comandar los destinos de la ciudad, que el intendente quiera ir otra vez, como quiera ser nuevamente el intendente de la ciudad? Creo que es una decisión lógica, digamos, yo por supuesto que la respeto y la respaldo, y fundamento esto en que ha sido un proceso a lo largo de estos años muy complejo. Hemos, lamentablemente, cuando entramos al municipio, cuando nos tocó ser gobierno, encontramos una ciudad que no arrancaba de una situación ideal, encontramos una ciudad que arrancaba de una situación menos 10, por decirlo de alguna manera, con muchísimas falencias, con muchísimo déficit, con un déficit incluso en equipamiento. Creo que la primera gestión se basó en eso, en tratar de encontrar y de posicionar a Catriel y equilibrarlo, y lo que la segunda gestión ha marcado ha sido mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, con proyecciones y con ideas y con objetivos a mediano y largo plazo. En ese sentido, creo que estamos ahora comenzando a ver esos frutos, a materializarse, y creo y entiendo como cualquier persona, antes que político como persona, entiendo su deseo de poder seguir y de poder materializar su idea, que en realidad es una idea que no es abstraída del voto del vecino. ¿Por qué digo esto? Porque no fue una idea que le ocurrió al Intendente del 2015 para acá, es una idea que está en nuestra plataforma electoral del año 2015. El 74% de los vecinos en el 2015 le dijeron a Johnson, le dijeron con su voto, que llevara adelante este proyecto de reconversión productiva. Entonces, creo que como persona que lo conozco y demás, entiendo totalmente su deseo de poder, de alguna manera por decirlo, ver salir caminando el niño. Creo que eso es muy valioso y rescato, principalmente rescato su voluntad de ponerle el cuerpo, porque la política tiene esto, hay que poner el cuerpo, hay que poner la cabeza, la familia, el estómago, todo. Y rescato de él su compromiso con la ciudad y estar dispuesto a un periodo más, seguir poniéndole el cuerpo y todo lo que le ha puesto en estos años. Ahora, Claudio, ¿qué pasaría si la justicia, porque sabemos que hoy la carta orgánica, no le permite al Intendente ir por una reelección? En el hipotético caso de que Carlos no estuviera valado por la justicia, ¿está el partido hoy preparado para una alternativa a Johnson? De esto se hablaba antes, que inclusive se habló de muchas internas, en la parte del grupo del núcleo, de la gestión y del móvil, de internas que se disputaban, si se quiere, quién sería el sucesor, ¿no? Creo que eso corre por el carril de la especulación, digamos. Personalmente, puedo opinar por mi persona, creo que no estamos, y lo he dicho muchas veces en tiempos de definiciones de esa naturaleza, creo que Carlos tuvo una decisión y la transmitió en este festejo que tuvimos, pero creo que estamos todavía en el tiempo de la gestión, creo que el partido tiene la madurez suficiente, tiene los componentes necesarios para poder trascender, digamos, y esperamos, creo que justamente uno de los grandes triunfos que tendría este proyecto político es poder trascender, pero creo que es difícil ya hacer algunas aclaraciones o algunas aventurarse con definiciones, porque creo que no es tiempo de candidaturas, incluso muchos partidos de la oposición todavía no definen sus candidatos porque es muy apresurado y creo que queda claro que quienes por ahí hayan tenido apresuramiento, o sea, hayan pretendido apresurar procesos y apresurar definiciones, han quedado muchas veces en el camino. ¿Es el caso de Elizabeth Cofré, Claudio, o no? ¿Lo que marcás por ahí? Creo que hablo en términos generales, creo que muchos partidos después de la elección de convencionales tuvieron algunos referentes que pretendieron apurar procesos y después tuvieron que volver a esperar los tiempos, así que creo que en términos generales todavía es tiempo de la gestión, estamos recién transcurriendo el tercer año del segundo mandato de Johnston y creo que las definiciones son el resultado de los hechos y las concreciones, así que todavía es muy apresurado y además ya tenemos una definición concreta que es la decisión del Intendente de querer ir, digamos, sobre eso no se discute. ¿Te sorprendió la salida de la Secretaría de Gobierno, Claudio? Creo que incluso ya se sabía, creo que ustedes lo manifestaron, creo que incluso Elizabeth ya lo manifestaba también ella, lo reconoció en esta mesa como algo que se venía planteando, insisto, los funcionarios somos fusibles y un fusible muchas veces queda fuera de funcionamiento por dos razones, o para cuidar el vehículo o el sistema en el que está funcionando o porque el fusible tiene algún problema. Entonces creo que somos eso y la gestión sigue en el camino de gobiernos anteriores y este han quedado muchos funcionarios, personas que en términos personales podemos haber tenido más o menos relación, más o menos acercamiento, pero en términos políticos es eso, es político. Yo te gustaría que pase en 2019 en cuanto a tu persona, ¿no? Digo, en todo este proyecto que has acompañado la gestión, este tiene un lugar clave, ¿no? Digo, en cuanto a la Secretaría que ocupás y además participando activamente de este proyecto a futuro de Catriel, ¿qué te gustaría que pase en el 2019 con respecto a tus ambiciones políticas? Más allá seguramente que los tiempos en cuanto a definiciones faltan, pero ¿te gustaría seguir, te gustaría cambiar en cuanto a algún cargo, sea a nivel local o provincial? ¿Te lo has planteado también? Creo que, digamos, en mi caso, yo he sido privilegiado, digamos, de poder ser legislador municipal de esta ciudad, siendo muy joven. Hoy creo que me siento privilegiado y agradecido a Johnston, al Intendente, por darme la posibilidad de formar parte de este equipo y en un área tan sensible, en un lugar, como bien lo decís, de mucha responsabilidad. Y mi cabeza está puesta en esto, en que todo lo que nos hemos planteado, todo el trabajo que venimos haciendo, en conjunto, porque no soy solamente yo, sino muchísima gente más dentro de la Secretaría y fuera de la Secretaría, de otras secretarías que respaldan, que acompañan esta gestión, creo que voy a estar, y voy a decir una frase trillada, que espero estar donde el proyecto me necesite y donde sea útil para que esto siga creciendo, para que todas las ilusiones y sueños que hemos tenido en estos años para nuestra ciudad se puedan cumplir. Claudio, bueno, qué se viene en lo próximo, porque hoy hablamos de lo que es la granja, el frigorífico, la planta y demás, pero se está hablando de energías alternativas. Esto es un camino que uno lo ve no tan lejano hoy, porque inclusive hace muy poquitos días el Presidente de la Nación estuvo inaugurando en la Patagonia, bueno, uno lo ve muy posible aquí, es muy costoso, pero creo que esto es el futuro. En términos generales es así, estamos avanzando con un proyecto serio, real, concreto, una decisión que ha tomado el Intendente de generar un parque solar eólico en el parque industrial, dentro de la normativa existente a nivel nacional de generación distribuida de energía, esto es la posibilidad de volcar a la red la energía que generamos, que se nos reconozca esa energía, ya sea en consumos que tengamos o bien las distribuidoras tengan que pagarnos por la energía que generamos. Voy a grosso modo. Así que estamos avanzando en eso, ni más ni menos que con el INVAP, con el INVAP SE, estamos hablando de la empresa que ha enviado hace poco un satélite al espacio, creo que el cuarto, estamos hablando de una empresa rebegrina con capital, con materia gris que está instalada en la provincia de Río Negro y vamos a hacer dentro de estos convenios, que son dos convenios que vamos a firmar, uno es por la generación de energía renovable del parque industrial y el otro es por compromisos que hemos asumido en un plan de llevar energía a los puestos, a lugares donde están los vecinos que viven en el campo que no tienen ni otra forma de energía, vamos a llevar también junto a INVAP energía solar para sus viviendas, con algo muy interesante que va a tener los convenios dentro, que ya están los borradores próximos a firmarse, el CET 7 y el CET 21, uno con orientación electromecánica y el otro con orientación en energías renovables, van a formar parte de estos convenios y van a recibir su capacitación, su formación profesionalizante. Bien, este año tuvimos algunos conflictos en lo que tiene que ver con el sector petrolero, a partir de eso y de la intervención de los sindicatos, creo que una fuerte posición también a nivel gobierno, se decidió avanzar en esto del compra de Río Negro, ha sido clave la municipalidad con la firma del convenio con la Secretaría de Energía de Provincia y hoy ya hay un proyecto que se suma a esto, un proyecto aprobado en el Consejo Deliberante para la erradicación de empresas, cómo está esto, cuándo lo vamos a comenzar a ver, que empieza a cambiar un poco el tema de tantas empresas que ustedes mismos vieron en los yacimientos que vienen de afuera, quizás tengan que comenzar a erradicarse o por lo menos comenzar a pagar una tasa. Creo que era algo que imperiosamente necesitaba la ciudad, digamos, para poder seguir avanzando. La industria petrolera tiene, Catriel alrededor tiene muchos yacimientos donde muchas empresas prestan servicio y lo que detectamos, una de las cosas que vimos es que el 80% prácticamente de todas esas empresas satélite que prestan servicio no tienen su habilitación como en Catriel. Esto no persigue un fin recaudatorio de generar una tasa para lograr recursos, digamos, simplemente eso no es, sino que se generó un instrumento, una ley municipal, donde se genera una escala de bonificaciones atractiva para las empresas, donde por tener personal local, por tener más del 80% de su mano de obra contratada en Catriel, tienen una bonificación muy interesante en la tasa, si se instalan en Catriel por una oficina administrativa, una base, lo que sea, tienen otra bonificación en la tasa y si demuestran semestralmente que compran bienes y servicios en la ciudad o que al menos los invitan a cotizar y por razones económicas no son convenientes, también generan otro beneficio en su casa. En ese sentido creemos que es un instrumento muy saludable para la ciudad y el intendente tiene la decisión clara y lo ha manifestado a diferentes gerentes de empresas, incluso a la Secretaría de Energía, de que debe corregirse el rumbo de la contratación de mano de obra local. Catriel se lo merece, estamos trabajando en eso, vamos a tener resultados seguramente en el mediano corte y mediano plazo y respecto de las empresas, su inscripción, que son muy duras, no es complejo hablar con las empresas, nosotros aplicamos este principio, si mañana viene un vecino y quiere vender mangueras y palanganas en la calle o espejos y andar con su carrito, tiene que pagar su tasa comercial por los días que lo haga. ¿Cómo no le vamos a cobrar una empresa que así venga por un mes a hacer una obra en un yacimiento, son con otros montos, ¿cómo no le vamos a cobrar una tasa por esos días que esté ejerciendo su actividad comercial en Catriel? Bajo este principio se ha decidido avanzar y lograr el reconocimiento y el respeto que Catriel se merece. Claudio, muchas gracias por habernos visitado. No, gracias a ustedes. La palabra del Secretario de Planificación y Desarrollo del municipio de la ciudad de Catriel pasó por cuarto poder. Nosotros estamos cerrando una nueva edición del programa, una noche fresca en la ciudad de Catriel, 15 grados la temperatura a esta hora en toda la región, lluvia mañana, más fresco, más lluvia y un fin de semana que esperemos que vaya mejorando en cuanto al clima, tenemos festejo del Día de la Madre, la actividad en el Salón de Usos Múltiples, la fiesta de la cerveza artesanal y de la gastronomía imperdible en la ciudad de Catriel. Nos despedimos, que tengan una muy buena noche, nos encontramos el próximo jueves.